de ayer, tenemos que informar que en este momento, estamos temprano, todavía en la mañana, las cosas en Ica están completamente fuera de control. Se reporta un fallecido confirmado, otro por confirmar, dos policías desaparecidos, desde ayer, cupos que se cobran a la gente por pasar, vandalismo contra buses ocupados por personas sin importar si son niños, mujeres, etcétera, todo eso está pasando en el kilómetro doscientos setenta y ocho de Ica, a la altura del barrio chino, y también un poco más allá. Ica es un infierno a esta hora, son los reportes que tenemos. ¿Dónde está el gobierno? Vaya uno a saber. Pero antes de regresar a lo que es la protesta hoy, una protesta que une los intereses de transportistas, ya sea de colectiveros informales, ya sea de transporte de carga, ya sea transporte de buses formales, une también los intereses de agricultores, pequeños agricultores en todo el país. Mañana la CGTP anuncia también una jornada de lucha, y su tema, mañana también anuncia unirse a la paralización. Es decir, una situación que va creciendo. Sin embargo, como informamos ayer, una pésima decisión de inteligencia, pésima información, que trabaja el presidente al susto, lo hizo cerrar Lima y Callao, causando a estas alturas más de mil millones de soles en pérdidas. Lo único que generó fue una desobediencia civil generalizada y una marcha contundente contra el gobierno el día de ayer. Ya no estamos hablando de cincuenta personas con los fraudistas, los provocadores. Ayer la ciudad de Lima protestó con cacerolazos desde temprano, y luego hubo una marcha que llenó la Plaza San Martín, y llenó buena parte de la avenida Abancay. Hay que señalar que la marcha ha tenido dos momentos importantes, ¿no es cierto? Uno de pura marcha, y otro de confrontación con la policía, y de vandalismo, de un vandalismo muy duro, que veremos más adelante. Pero primero, un aliado inesperado para el gobierno, el único congresista que apoyó la medida del cierre de Lima ayer. Aunque usted no lo crea con ustedes, el congresista y almirante Montoya. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a, ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar, bajar de los cerros a sacar la ciudad. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a, ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar, bajar de los cerros a sacar la ciudad. Bajar de los los cerros, ya no sé de dónde saca sus frases el almirante Montoya. Hoy se conoce un poco más de quién le vendió la inteligencia al presidente de la república. Dos nuevos asesores, el señor Chima Bucuro y la señora Boyd parecen ser los responsables de venderle estos cuentazos al presidente y al gabinete entero. ¿Cuál saqueo en Lima? ¿Cuál saqueo en Lima? ¿Cuál pérdida de control del orden interno en Lima? Las protestas han sido ayer también en todo el país. Por ejemplo, 500 personas tomaron los terrenos del aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué? Porque no les dan trabajo. Y en todo el país han habido cierres de carreteras el día de ayer y además un fallecido en Guadalupe, un muchacho de 19 años sobre el cual esta vez la policía sí, no tiene ninguna explicación. Como a esta hora no tenemos ninguna explicación del fallecido en Ica. Estamos hablando de fallecidos esta vez, sí, ya en enfrentamientos con la policía. vamos a ver qué nos dice la policía hoy, va a haber un peritaje, han dicho sobre lo sucedido ayer en Guadalupe y qué ha sucedido también con este joven que ha muerto en Ica esta mañana. Pero ayer un fallecido más en Guadalupe. En Lima las cosas eran completamente distintas. Desde las doce del día, como les decía, casi hasta la una de la tarde hemos escuchado cacerolazos en toda la parte central de Lima. me refiero a las zonas que tienen límite con el mar, desde San Miguel hasta Chorrillos y toda la parte central de Lima, desde Miraflores, San Isidro, San Miguel y Magdalena hasta La Molina. De esas zonas y de todo el norte de Lima también, se organizaron grupos de gente que comenzó a marchar desde las dos de la tarde, por la avenida Arequipa, por toda la avenida Javier Prado, desde el óvalo monitor, y también por la zona norte de Lima entraron desde Tacna, también hacia la plaza San Martín. Obviamente también por Wilson y por por Carabaya, ocupando una zona importante, la vía expresa de Paseo de la República. Es decir, ha sido una marcha enorme, probablemente una de las más grandes que hayamos visto desde que Castillo asumió el poder. ¿Quién puso a la gente ahí? La puso Castillo. Les dijo que se quedaran en su casa, que no vayan a trabajar, que no vayan a la universidad, que no vayan al colegio, bueno, decidieron salir a marchar. Porque las pérdidas de ayer para miles de limeños han sido considerables y no había ningún respeto por sus derechos más básicos al trabajo, a la salud, a la contratación. Se ha perdido mucho ayer y nadie se los va a reponer. Furiosa la gente marchaba. Mientras tanto, el presidente de la república a las tres de la tarde se presentó raro, pero puntual, ante el parlamento. Y comenzó una perorata de tenemos que trabajar juntos, como si estuviese hablando con los alcaldes, como si estuviese hablando con los presidentes regionales, con los que los ministros coordinan acciones en los tres niveles de gobierno. El congreso es otra cosa. Lamentablemente los congresistas no se lo recordaron porque le metían una lista de pliego de reclamos al presidente que nada tenía que ver con el asunto en discusión. Habían dos puntos de agenda sobre la mesa. Un decreto inconstitucional, por el cual se negaron a asistir, fuerza popular y avanza país, un decreto inconstitucional, y medidas concretas sobre problemas reales de afectación de la economía peruana y de los peruanos por la guerra entre Ucrania y Rusia. Básicamente, ¿qué vamos a hacer respecto al aumento de la gasolina, al almuer, al aumento de los granos en el mundo, del trigo, por tanto, del pollo, y el aumento de los fertilizantes? ¿Se habló de eso? No. A tal punto que la señora Alba, yo creo que en esta oportunidad bien atinada, le recordó al presidente algo que debería recordarle a todos sus congresistas. Escuchemos, por favor. Antes de cederle la palabra al premier, solo una aclaración con el debido respeto, presidente. El Congreso legisla, fiscaliza y representa. El Congreso no gobierna. La agenda la pone usted desde el Ejecutivo. Nosotros lo que queremos es ver la agenda que usted tiene para resolver los problemas de hoy día que estamos atravesando para poder aprobar proyectos de ley. Y en la calle la protesta continuaba. En primera línea, delante de la policía, ya en Abancay, porque hay que distinguir varios espacios, en la Plaza San Martín, todo tranquilo. Los problemas han sido en Abancay. En Abancay, una pared de policías, un bloque largo de policías, impedía el paso hacia el Congreso. Las congresistas, Jarrón, Chirinos y Barbarán salieron a interceder por los protestantes. ¿Y por si acaso investigadas y procesadas y en algunos casos condenadas? De estos grupos políticos de la derecha más radical. Ellos estaban en la primera línea. Ellos estaban peleando con la policía nacional. No la mayoría de los manifestantes que salieron a expresar su rechazo a un gobierno, ¿no es cierto?, que los estaba haciendo perder un día de trabajo. Yo no sé en qué cabeza el presidente de la república no entendió eso. Y miren ustedes, mientras esto pasa, vamos a después ver las imágenes de la confrontación, ¿cuál es la lectura política que le dan los ministros que rodean al presidente sobre lo que ha pasado ayer? Y esto me lleva probablemente a decirles que el presidente tiene que remover a todo ese gabinete. No tiene ni pies ni cabeza. Se tragan una estupidez de inteligencia y tienen estas lecturas, por favor. El presidente de la república y el gobierno ha escuchado a una población en Lima que pacíficamente salió a manifestar su malestar y dentro del contexto democrático el presidente escucha esta manifestación, estas voces y decide pues dejar sin efecto esta medida. Que no quepa la menor duda que no estamos en un gobierno impositivo, dictador. Hemos vivido un 5 de abril democrático en donde el presidente ha ido al congreso, donde el presidente ha escuchado a la población, ha dejado sin efecto una medida de hecho. Este es un pico del oro, ¿no? 5 de abril democrático. Y veamos el de justicia, por favor, escuchemos. Que hasta el día de ayer teníamos información de que se iban a producir actos vandálicos como los que habíamos evidenciado y que la prensa nacional ha informado saqueos, daño a la propiedad pública y privada y que hasta las 3 de la tarde todo ha estado tranquilo en el país. Más aún si no han aceptado este sector político el triunfo del presidente Pedro Castillo que está elegido por un periodo de 5 años, pero creo que en democracia deben aceptarse derrotas políticas, voltear la página y trabajar por el Perú. Según Jacqueline Fawkes y Juan Diego Quezada para el país y Gustavo Ritti para IDL reporteros, son los nuevos asesores del presidente, el señor Chimaboncuro y la señora Boyd, los responsables de este mamarracho. Porque es un mamarracho caro, ¿no? Convencer al presidente que hay un saqueo masivo. Y hay que decir, recordemos que antes de ayer, hubo un psicosocial montado, clarísimo, para hacer creer que habían saqueos en mercados. Desháganse sus asesores, presidente, porque no lo van a llevar a buen puerto. El presidente se retira del congreso ayer, cinco y cuarto de la tarde, diciendo que va a derogar la norma. Ah, la va a derogar. Pero no la puede derogar de inmediato porque las normas rigen desde el día siguiente a su publicación. Y ya la vigencia de esa norma, ¿no cierto? Le faltaban seis horas y terminaba su vigencia. Y se retira del congreso. Se va porque tiene que firmar el decreto y le toma trabajo, parece que firma despacio, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Nunca se publicó la derogatoria. Nunca. Vamos a una pausa, vamos a una pausa, les sigo contando, vamos a recordar que dijo el presidente. Pero antes tengo que hacer la mención de Samsung. ¿Quiere descubrir una smartphone alucinante? Samsung nos presenta su nuevo Galaxy A535G con funciones alucinantes. Conócelo a continuación. y y Bueno, y mientras ya habían salido en la mañana los comunicados de transparencia, de la CONFIEP, de la coordinadora de derechos humanos, o sea, la CONFIEP y la coordinadora de derechos humanos estaban de acuerdos, y más contundente contra el gobierno, la coordinadora de derechos humanos, diciéndole usted no puede cerrar Lima y el callado por las curas, es inconstitucional, es una medida irracional y arbitraria, bueno, mientras esto sucedía, la gente marchaba, tenemos imágenes de la marcha que quería compartir con ustedes, ahí ustedes viven una marcha ordenada, una marcha, reitero, contundente, una marcha grande para la ciudad de Lima, mucha gente con sus polos de la selección peruana, sin convocatoria partidaria, sin dirigentes que dieron discursos, simplemente la gente llegaba a la clase de San Martín, hacia sus areñas, las que le provocaba, y un grupo se desplazó hacia la avenida Abancay, y ahí comenzaron los problemas, ese es el, ese es el asunto, pero vamos a ir en un instante a lo que pasó en la avenida Abancay, primero tenemos que escuchar al presidente diciendo, bueno, lo derogo todo, pues, a ver, escuchemos al presidente en el congreso, en la sala de grado. Eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado, avalemos algunos, algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, la propiedad privada, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas, y en ese marco, debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto, este, esta inamovilidad que corresponde a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso es lo que quería anunciar, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, sí. Este señor cree que es rey, ¿no? O sea, que tiene una corona y que por lo tanto, cuando él habla, ¿no cierto? Su voz hace el derecho. En un estado de derecho necesitamos normas por escrito que se publican en un diario oficial, hay condiciones de publicidad para que una norma tenga valor. Lo de ayer es una prueba más del absoluto desprecio del presidente por el estado de derecho. Y la pésima asesoría que tiene alrededor. Alguien le ha dicho, no, no, no lo publiques porque si no, se va a notar, pues, que hicimos mal, ¿no? Entonces, mejor ya, no pasa nada. Solito, se acaba en la noche y ya está. Ojalá que esto se incluya cuando se formalice una acusación constitucional contra todo el gabinete. El presidente le ha mentido al congreso en su cara. Le ha dicho, me tengo que ir porque tengo que ir a firmar. Entonces, la señora Alba le dice, oye, pero hay firma digital. No, 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 tengo que ir a Palacio. Se quedan con los ministros, con los ministros, los congresistas, no tienen nada que hablar si no hay un proyecto de ley, un proyecto sobre el cual se le pide informe a un ministerio, nada más. No tienen nada que negociar. No tienen que estar hablando de proyectitos, de obras, de darles cositas, concursitos. Eso harán con los niños. Hoy parte del problema del Perú es el Congreso de la República. Sin duda, y ayer quedó clarísimo. Lo que sostiene a Pedro Castillo en el poder es el Congreso. Ya no lo sostiene el pueblo. Lo sostiene el Congreso. Y ayer eso quedó en evidencia. Pero, en fin, veamos más imágenes de la marcha. La policía comenzó a disparar bombas lacrimógenas cuando este grupo, ahí lo tienen, el que estaba adelante, el que pertenece a los grupos vandálicos de la derecha peruana, aunque parezca increíble, no cierto, comienza a tirar gas de lacrimógenos, retrocede, escállame de ahora, hasta que oscurece. Y ya cuando comienza a oscurecer, y la mayoría de la gente comienza a retirarse, la que había ido a hacer, no es cierto, una marcha pacífica, comienzan los enfrentamientos. Estos ya son al final de la noche, en realidad, en la Plaza San Martín, cuando la policía quería despejarla. Pero lo más importante ocurre en la avenida Bancay. ¿Y qué ocurre en la avenida Bancay? Además de apedrear al Ministerio Público, tiene muchísimas lunas, destruir la estación del Metropolitano, La Colmena, atacar un minimarket tambo, y romper dos cajeros automáticos, esto es lo más grave. Esta es la sede de la Corte Superior de Justicia, el antiguo edificio del Ministerio de Educación. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, en el sótano, hay oficinas de atención al público, un tópico, archivo, más o menos cien personas han ingresado, las tomas que estamos viendo, las hacen desde arriba, personal de seguridad de de la Corte Superior del Poder Judicial, muy asustada, muy preocupada, se escuchan sus voces discutiendo si se habían metido o no se habían metido, tendrán cuenta claramente que se habían metido, y invaden el tópico, lo destruyen, y la zona de atención de denuncias verbales de la UDESMA. La presidenta del Poder Judicial dice que esta turba tenía objetivos bastante claros, y que cree que ha estado direccionada dentro de la protesta. Reitero, esto ya era de noche, tarde, es el grupo, digamos, de gente violenta, hay quince detenidos, en este caso, seis policías heridos, cinco civiles heridos, pero los destrozos en efecto son bastante grandes. Para lo que han sido normalmente las marchas en el centro de Lima, miren ustedes, esta es una de las que más destrozos han hecho en lo que va de los últimos, qué les digo, cinco, seis años, esta marcha ha tenido este saldo al final de la noche. Reitero, la presidenta de la Corte Suprema señala que cree que hay un direccionamiento, claro, contra este edificio en particular, que puede venir de cualquier mano en este momento, considerando la cantidad de gente que tiene vínculos políticos, que está siendo procesada. En todo caso, la policía, al final de la noche, hacia las diez, diecime de la noche, ya tenía controlada toda la zona, y finalmente pudo recuperar el orden. La policía comete errores, atacó, sin saberlo, con casi lacrimógicos, a un grupo de paramédicos que estaban ahí para atender justamente a las personas heridas. Al final de la noche, lo que teníamos, reitero, como reporte era estos destrozos y nada más. El presidente de la república no sacó ninguna norma y no volvió a aparecer. Simplemente desapareció, se fue del Congreso de la república sin hacer nada más. A esta hora, hay problemas en todo el país. Lima, tranquila, pero problemas en todo el país. Problemas que el presidente no tiene hasta el momento capacidad de atender. Y por lo que el Congreso, además, tampoco tiene capacidad de atender. ¿Qué se está pidiendo? Hasta lo donde sabemos, en materia de transporte, los pedidos son francamente inconstitucionales y atentatorios contra el derecho de todos los peruanos a transportarlos en unidades seguras. Lo que quieren los transportistas es la abolición de todas las papeletas. Tener el control de la SUTRAN, que es como si yo le diera a los delincuentes, el control del delimpe, ¿No? Y quieren, por supuesto, la eliminación de los peajes en todo el país. El tema del precio de la gasolina en un sistema de transportes con tarifa libre que no fija el Estado, y con una reducción significativa del selectivo al consumo, ya no es la principal bandera. Y frente a esto se necesita un ministro de transportes fuerte, contundente, y un congreso también fuerte y contundente, y lo que tenemos ahí son mafias que están dispuestas a atender a esta clientela. En agricultura necesitamos un ministro fuerte que microgerencie con todas las direcciones regionales agrarias del país, un problema serísimo de encarecimiento de la producción. Y lo que tenemos es un ministro que tiene antecedentes penales, la verdad que muy, muy cuestionables, y es profesor, con todo respeto por los profesores, pero que de agricultura sabe poco o nada. Lo que ha demostrado ayer nuevamente el presidente Castillo, es que está rodeado de un gabinete desastroso, que tiene una pésima lectura de la realidad, con un primer ministro que tiene el descaro de decirle a los congresistas que el noventa y nueve por ciento están de acuerdo con él, y pésima asesoría jurídica y de inteligencia. Lo primero que tiene que hacer es enfrentar la situación explosiva que tienen en todo el país, y cambiar de inmediato a ese gabinete, si es que quiere permanecer un tiempo más en el poder. Pero en fin, nos tenemos que ir, vamos a seguir hablándolo en los días que vienen, de la permanencia de Pedro Castillo en el poder.